Santísima Providencia, luz maravillosa para el rezo de tus fieles, estoy frente a ti para que no ignores la pregaria que traigo en mis labios. Loada y Santa Providencia, espero de tu compasión y tu misericordiosa ayuda en lo que te pediré en esta novena. Oh sangre de mi Jesús, oh remedio universal, pues te vertiste en la cruz, líbranos de todo mal. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En cuanto mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Oh Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien creo y a quien amo sobre todas las cosas. Ten piedad y misericordia de nosotros y danos vuestra bendición. hermanos de mi corazón, descienda sobre nosotros la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en santificación de mis pecados. Propongo firmemente con la ayuda de tu gracia hacer penitencia, no volver a pecar y huir de todas las ocasiones de pecados. Señor, por los méritos de tu pasión y muerte, apiádate de mí y dame tu gracia para nunca más volver a ofenderte. Amén. Cuarto día Oh Padre, el más sensible y benéfico que has procurado siempre reunir a tus hijos los hombres bajo el abrigo de tus alas amorosas. Yo te doy las más humildes gracias por tan tierna solicitud y te suplico la continuación de tu bondad tan importante como incomprensible. Que fuera de mí, Señor, al no tener mis necesidades el curso más expedito, al manantial de todas las gracias, como lo es tu corazón sagrado y compasivo. Él me proporciona alimentos sanos, bebidas agradables, abrigo consolador. Él previene mis súplicas o las despacha con una profusión tan pronta como misericordiosísima. Haz, Señor, te ruego humildemente que mi corazón en lo posible parecido al tuyo sea para todos mis semejantes accesible, tierno, generoso, franco con este porte, que será un nuevo presente de tu infinita liberalidad. Estoy seguro o segura de agradarte en esta vida y de verte llamarte eternamente en la gloria. Amén. Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia. Escucha mis peticiones por tu infinita bondad. Amén. 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 ¡Gracias por ver! Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. A tus plantas hoy me postro, pues eres caridad y portento. Te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédeles la salud, llévalos por el buen camino, que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, Tú eres el consuelo mío en la que mi mente alcanza. En Ti creo, en Ti espero y en Ti confío. Tu Divina Providencia se extiende a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Padre, has querido que mi relación contigo madure por la hermosa virtud de la obediencia, como lo entendió María, joven doncella que aún sin comprender la totalidad del misterio, se hizo dócil a la voz del ángel. Padre, pongo en Tus manos mi vida, hágase en mí Tu palabra y abre mi entendimiento para comprender Tu santísima voluntad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por Ti. Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho, y ten presente que Tú pones la fe y Dios pone el milagro.